En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Súper completamente diferente, ninguna simplona. Con visión de Superman. No, con visión de Superwoman. Amazon. Señores, aquí estoy con la violinista caleña, la Lulú, que invito a buscar sus redes sociales para que vean lo divertida que es. Y así la conocí, y por eso quise hacerle esta nota, porque me parece una mujer talentosa y divertida. Lulú, bienvenida en Tacones, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bella, qué lindo. Lulú, ¿eres caleña, vives en Cali? Soy caleña, vivo en Nueva York. ¿Vives en Nueva York, por Dios? Yo decía, pero acá hay una cosa rara que no me cuadra. ¿Cuánto estás en el año? Uh, hace ya 20, voy a cumplir 21 años ahorita en agosto, casi toda mi vida aquí. ¿Y por qué te fuiste a Nueva York, con tu familia o...? Sí, me fui muy chiquita, mi mamá se casó y se organizó otra vez, entonces nos vinimos para acá. ¿Y cómo es tu historia con el violín? ¿Cómo es tu historia con la música? Cuéntanos un poco, porque eres una mujer muy divertida y quiero saber más de ti. Gracias. Bueno, mira, en Colombia, en Cali, yo estudié en el Conservatorio Antonio María Valencia y siempre quise tocar violín y yo quería comenzar a tocar violín allá, pero a mí me dijeron que yo no tenía las aptitudes para ser violinista y me pusieron a tocar el clarinete. Y yo, sí, yo estaba muy infeliz todo ese tiempo y bueno, cuando fue la transición de mudarnos acá a Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de seguir estudiando música y a mí me preguntaron qué instrumento quería tocar, entonces yo dije, uy, ¿yo puedo escoger? Sí, bueno, vamos con violín. Y desde ahí comenzó la historia de amor. ¿Verdad? ¿Y ese estilo que tienes así tan chiflado para tocar ese violín? Me parece como si estuvieras bailando con el varón más guapo del mundo cuando agarras ese violín. Pues sí, lo es. Divina. Pues eso, cuéntame por qué ese amor, cómo y ese estilo que tienes en tu música y siendo una, una músico clásico, porque el violín es un instrumento clásico, entonces quieres irte por la música urbana y eso que estás haciendo con esos nombres, además muy raros. Sí, sí, pues imagínate las conversaciones que tengo con mi abuelita explicándole. Bueno, pues. Algo así, la pipa de mi mamá. La pipa de mi papi y estoy hard. Esas son las dos. Bueno, te cuento, bueno, si yo comencé tocando música clásica y estudié todo hasta la universidad, pero yo siempre sentía que, por más, a mí me encanta mucho la música clásica, pero yo sentía que yo quería hacer otras cosas más como que me salieran a mí más natural, ¿no? Y siempre, nunca la música clásica la sentí tanto como en mi corazón, como cuando comencé a experimentar con música folclórica de Latinoamérica y yo ya sentí como, ok, esta es la mamá de mi raíz. Y obviamente estoy en Nueva York, sabes que estoy muy, me influencia mucho la cultura urbana, entonces, claro, y estudiando acá, yendo a la escuela y todo, y en la calle, con los amigos y todo eso, entonces siempre he tenido una influencia por ese lado. Y durante la cuarentena comenzó, ya obviamente todos los tours, los festivales, todo se canceló, y yo estaba aquí en casa, y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que no tenemos nada más que hacer. Y ahí surgió el proyecto de La Lulu, que es como más solista, vocalista, violinista, pero es como, es otra presentación, ¿no? Y sí, me fui, sí, me fui por un lado más psicodélico. Pero quiero decir entonces que antes de este proyecto de La Lulu, tú estabas en bandas, en grupos o en orquestas sinfónicas, algo así. Sí, bueno, antes del proyecto de La Lulu yo estaba tocando, uff, toqué con muchas bandas, muchas bandas latinoamericanas, ya no tanto música clásica, yo me metí mucho por la música tradicional mexicana. Yo toqué 10 años con un mariachi, mariachi flor de toluache, un mariachi de todas mujeres, y con ellas, con ellas gané un Latin Grammy en el 2017. También he tocado con, con, ¿cómo se llama el mariachi? Flor de toluache. Flor de toluache, ¿eso allá en Nueva York o ibas a México? No, aquí en Nueva York, sí. Ellas son las, el primer mariachi femenino de Nueva York. Ya, tocaste con ellas el violín con flor, flor de toluache, lo voy a anotar porque esos nombres son, es el primer mariachi femenino en Nueva York y tú tocabas el violín con ellas y estuviste 10 años, me imagino viajando por el mundo también, ¿no? Sí, por todos lados, sí, señoras, sí, estamos ahí. ¿Un Grammy latino? Sí, en el 2017, de Mejor Álbum Ranchero. Dulces recuerdos de amor de aquel verano, tiernas miradas del sol me sonrió. En el 2019, que ya no puedes seguir tocando el violín en conciertos y con todo el que te contrata, desde tu pequeño retorno, desde tu pequeño rincón, decides sacar al aire la lulú, ¿no? Sí. Sí, psicodélico, como lo acabas de llamar. Psicodélico amazónico. Y pero, pero dime, lulú, ¿por qué tan chiflado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Qué muy gracioso, que viene de toda esa gente sacar esto. Tienen que ver esos videos de lulú en las redes sociales. Bueno, te cuento, te cuento algo. Sí es un poco chiflado, pero al mismo tiempo yo sentí un poco de, yo sentí que ya por mucho tiempo todo el mundo me identificaba, yo me llamo Luisa, ¿no? Luisa Fernanda. Entonces, Luisa, violinista, Luisa, violinista. Yo decía, pero yo hago otras cosas, yo canto, yo rapeo, yo bailo, yo escribo. Entonces yo quería como, ahí fue cuando surgió lo de la lulú, porque yo dije ya, lulú es todo. Si no es solamente la violinista, es todo lo que estás viendo. Y así, y así lo saca en casa. Entonces, sí, entonces yo quería como, como ya dejar de tener ese miedo, ¿sabes? También la cultura, nosotros venimos, es siempre como que hay un rol de la mujer. Y yo dije, bueno, pero yo quiero hacer otras cosas distintas y está bien. No quiere decir que yo, que no sea, no me hace menos o más, simplemente que yo soy, soy así, ¿no? Entonces, como también tener ese, apoderarme de esas fuerzas locas y chifladas, como dices. Y también cambiar, sí, cambiar un poco la narrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha de la música que está ahorita de mujeres siempre hablan de una manera y siempre es así. Yo dije, bueno, ¿cómo podemos cambiar eso? Y seguir siendo femeninas y seguir siendo poderosas, guerreras y todo, pero de otra manera. Porque también hay chicas y hay personas, no solamente chicas, que piensan como yo, pero que capaz no encuentran esa voz, ¿no? Y ahí sí. Yo también quisiera ser así, pero ya yo casi voy a ser abuela, imagínate que yo voy a ser abuela. Nunca es tarde, nunca es tarde. Mamá y tu abuelita, ¿qué dicen de la pipa de mi papi y de esto? Bueno, yo con ellas he tenido unas conversaciones muy, bueno, mi mamá, mi mamá le gusta, mi abuelita siempre me apoyaba en todo, pero sí he tenido conversaciones con ella al respecto de esto, porque ella dice, ah, yo vengo de otra generación, yo soy más anticuada en esto y aquello, pero yo no puedo cambiar mi forma de pensar. Yo digo, no, abuelita, sí puedes cambiar, somos todos flexibles. Tienes una nieta en 2021 que vive en Nueva York, ahí hay un poco de libertad. Y al principio, al principio mi abuelita se sintió un poco como... Abrumada. Uy, ¿qué es esto? ¿no? Pero cuando llores, claro, pero me dice ella, pero ¿por qué tienes que publicar eso? Está bien ser así, pero no lo publiques. Y yo, no, porque soy así, por eso lo publico. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está tu abuelita? Mi abuelita está en Cali ahorita, ¿sí? Entonces, tuve muchas conversaciones con ella al respecto, también como dándole, explicando de que, bueno, que así soy y que yo no tengo miedo de ser así y que es lindo ser, ser de como aceptarte de la manera que eres sin miedo. Porque por mucho tiempo nosotros estamos pensando quién soy, que cómo soy, que cómo me presentes. Y cuando ya tienes eso claro y poder estar bien con eso, uff, eso fue como, eso fue, fue muy, fue un progreso muy lindo. Entonces, sí, pero ahorita ya, ella ya sabe, ella dice, ay, Luisa está loca, mira esta muchachita, ay, Dios santo bendito. Y la dije, María. Pues mi abuelita fue que yo comencé la música, ¿no? Porque ella me dijo, yo de chiquitica, yo era muy hiperactiva y yo no me podía quedar quieta. Entonces ella dijo, no, esta muchachita hay que que haga algo porque en la casa me está enloqueciendo. Ella me llevó al conservatorio, mejor lo que sea, cualquier cosa, talleres, baile, enloquece aquí. Maravilloso, Lulu. Estoy muy feliz de conocerte y que me cuentes esta historia tan bonita y la tienes que seguir contando en todas las entrevistas, oíste. Si no te la preguntan. Dale. Porque yo creo que te va a dar la identidad y además la gente se va a divertir así como yo me estoy divirtiendo y como sé que los televidentes también, de contarnos esta historia tan bonita de tu abuelita en tu vida musical y en esta carrera. Vienen, además de estas dos canciones, La Pipa de Mi Papi y Estoy Hot, con la Luvía en una producción grande, ¿cuáles son los proyectos? Sí, bueno, mira, en unos dos meses venimos cocinando. Voy a lanzar otro sencillo y eso sí va a tener unas colaboraciones con un pianista argentino, Leo Genovese, y con el beat del primo, el productor, pero él va a estar ahí sí con su colaboración. Después de eso tengo otra colaboración con un artista caleño, Hendrix. Y de ahí se sale un EP ya ojalá en septiembre, octubre, y ahí se viene. Pero todo es muy visual, ¿sabes? Que para mí es importante la presentación. Es una producción completa que será tu primera producción como solista, como La Lulu o La Lulú. Sí. Pero no vas a dejar de estar con artistas que te contraten para tocar el violín, ¿verdad? Que no lo vas a hacer. No, para nada. Sí, 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 eso es lo que yo hago, es mi trabajo, ¿no? Precisamente, bueno, yo estoy ahorita en Colombia, llegué hace dos semanas y ahorita he estado trabajando violín, violín, por acá, violín, por allá. Como dice un músico paisano mío dominicano, si no toco, no como, así tiene que ser. Es decir, toco violín, pero también desarrollar tu proyecto como La Lulu es parte de tu vida y que tienes que seguirle impulsando. Pues, La Lulu, mira, estoy muy, muy feliz de conocerte, de verdad que sí. Gracias por estos minutos tan divertidos, eres un sol. Y a ti, La Lulu, ojalá vayamos a Dominicana. Cuando vengas a Colombia, yo estoy en Bogotá. Ok. Sí, yo también vivía en Nueva York mucho tiempo, parte de mi educación fue allá, así que tenemos muchas cosas en común. Ah, entonces ya entiendes. Pero además allá hay muchos dominicanos, ¿cómo te va con los dominicanos allá en Nueva York? Muchos, bueno, mis primeros amigos fueron dominicanos en la escuela, porque yo llegué y los que eran españoles eran dominicanos, un par puertorriqueños y algunos mexicanos. Entonces yo ya sé todo el vocabulario y ya lo sé. Muy bien, La Lulu, te felicito, sigues siendo así, auténtica, hermosa, contando la historia de tu abuelita que nos hace reír a todos. Y a tu esposo que se cae del cagüete, ¿eh? Sí, sí, muchísimas gracias por invitarme y muy lindo hablar contigo. Igual, La Lulu. La Lulu conmigo hoy en tacones, esta violinista y artista en general, colombiana de Cali, pero que se crió en Nueva York y representa la cultura de la mujer latina en esa gran ciudad. Dios te guarde, te bendiga y sigue así de talentosa y de la lulú. Gracias, gracias. Gracias. Las redes sociales, tal cual, la lulú o la lulú. Así es nada. Sí, 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 I am, I am la lulú, pero sin la tilde. Exacto. La lulú, ahí te encuentran en Instagram y ahí pueden seguir todo lo que tú haces, lo divertida que eres en tus redes. Listo. La lulú conmigo hoy en Tacones, Televisión y Radio. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!